Ya tú, ya ahora ¿Ya? Es que no encuentro que esta iniciativa, bueno además de ya estar, ya está creciendo harto de hecho está juntando a varias localidades de aquí de Viña de hecho yo me encontré con un amigo que participa en el de Villa Dulce y yo no sabía que él participaba y o sea esto está incentivando o sea se nota que se está incentivando a más gente a participar y eso es re bueno porque además de preservar esto lo estamos cuidando nosotros mismos y reculturizando a nosotros mismos yo soy Marquisito